Música 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 Que dicen mi gente, que dicen mi gente Ojalá que todos andan al millón trescientos, cuatrocientos Como siempre Bien agradecidos con Dios mi gente Como pueden aquí ver Acá atrasito Traigo a la chingona, a la mamalona Traigo a la Ford ¿Por qué? Porque vamos a ir a hacer unas cositas ahora De eso se va a tratar ahora el video mi gente Que ya vamos a empezar con el proyecto Poquito a poquito mi gente No crean que va a ser algo Todo al chingazo Pero se va a ir haciendo cosas poquitos a poquitos Como ahorita Gracias a Dios que voy a ir al Yonke ¿Por qué? Porque me acaba de salir Una gran oportunidad para una pieza de mi interior Que es muy difícil de encontrar Original mi gente Original Para estos tipos de trocas Y pues me salió la oportunidad Voy a ir a verla ahorita La parte Si me gusta la compramos Y acompáñame mi gente Y no se les olvide Suscribirse al canal Y ahí por favor también denle like Y si quieren poner un comentario Déjenlo mi gente Muchas gracias Ahorita seguimos con el video Vámonos Vamos para allá Traemos al Chalainito Chalino Sánchez Ya saben mi gente Y pues aquí vamos a la mamalona Mi gente Vamos por rumbo Para un lugar muy exclusivo Mi gente Como pueden ver Aquí andamos ya Mi gente Lugar exclusivo Hijo de su chingazo Me ando cayendo Lugar muy exclusivo Mi gente Nada más y nada menos Mi gente Mi gente empezó Ya a quitar la otra pieza A mi compa Thomas El güero Pueden ver Son ¿Cuántos tornillos allá atrás? Son cinco Son seis Son seis Tornillos que se tienen que quitar en esta pieza Y se quitan por atrás Le bajas esta pieza Le quitas esta pieza Como pueden ver aquí La quitas Y por atrás La parte trasera La quitas los seis tornillos Que tiene esta pieza tan bonita Que es muy rara Encontrarla en este tipo de condiciones Que todavía esté Casi intacta La verdad Se tiene que limpiar un poco Pero casi intacta Está la pieza Estoy muy feliz por eso Probablemente es un poquito Este es un tablero azulito Pero no hace mucha diferencia La verdad Mi troca trae un tablero Como grisito Y este colar Te haría muy bien Thomas se acaba de cortar Shom Thomas Shom Enseñales Enseñales Se acaba de cortar Acá abajito ¿Por qué? Porque andaba ya trabajando No Thomas Te pasas de lanza Como pueden ver Esta pieza ya está sacada Ya la sacó Thomas Y como les estaba diciendo De las partes originales Que no se pueden encontrar Es un poco difícil Mi gente Encontrar partes así Originales Y no más Mi gente Con el estampado De Ford Algo original Algo bonito Mi gente Ya no más Falta detallada Obviamente Alguien que conozcan Que detalle Estos tipos de piezas Déjenme saber El visor Intacto Mi gente Intacto casi Algo bonito Algo perrón Lo voy a tener que agarrar Mi gente Porque el que tengo yo Está un poco oído Y para mí Es perfecto Dos partes ya Vámonos Con la que sigue Mi tropez ¿Cuál es? The next one Vamos ya dejando El junkie Atrasito Como pueden ver Mi gente No puede tener mucho Mucho video De la transacción Mi gente ¿Por qué? Porque la verdad Mucha gente No quiere salir En los videos Y pues también No nos va a forzar uno Como quiera Mi gente Acabamos a comprar Todas las cosas Ahorita 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 Les voy a enseñar Cómo quedó el interior Ya con las piezas nuevas Que le vamos a poner Ahorita Vamos a verla Y quédense a mirar Todavía el video Porque todavía sigue más Vámonos Mi gente Mi gente Es otro día La verdad Mi gente Ya ayer Terminamos eso De ir a agarrar Todas las partes Al junkie Mi gente Y pues La encontramos Las encontramos Las partes Pues como pueden ver Aquí al lado de mí La parte Muy muy especial Para mí Que es algo chingón Es algo original De la troca Ford Como si pueden ver Es un poquito azulito El tablero El tablero es color gris Y pues es un poquito azulito Hace un contraste Muy perrón La verdad Hace un contrast bonito Ahí disculpen Si no lo dije bien Pero como les digo Mi gente Es algo muy perrón A mí me gusta Acá también esta pieza La cambiamos Machea un poco No sé si pueda La cámara detectar eso Pero como pueden ver Aquí es un poco azulito Mi gente Funciona ya Tiene su ashtray Pues para la gente Que juma La verdad yo no jumbo Pero como quiera Miren Ahí está listo Como les digo La pieza esta Y otras piezas Que agarramos allá Fueron estas dos Viseras Como pueden ver aquí Bien perronas Algo bonito Funcionan Tengo que limpiar esta Pero Ahí están las perronas También el bezel Como si miraron En el otro video El bezel tampoco No lo tenía Que sería esto Del tablero Mi gente Otra parte Sí allá abajo Es un plástico No más No es algo muy grande Lo que le pusimos Ya abajo Pero hace una gran diferencia Hace que el interior Se mire más bonito Más original Mi gente Como quiera Les quiero agradecer Mucho por todo el apoyo Que nos está dando Nuestro canal Todos los likes La verdad Toda la gente Que comenta ahí También Se agradece por todo eso Más que nada Les quiero pedir De todo corazón Que se pueden suscribir Al canal Para que Para que nos apoyen Mucho más Y síganos con los videos Ojalá que Este año Sea un año Más bonito Y que siga poniendo Yo videos Que Dios me deje Y como quiera Muchas gracias Mi gente Por todo Ya nos vemos Vamos